La información que deberían generar los gobiernos y organizaciones civiles y que deberían conocer los migrantes que buscan ir a Estados Unidos, ya sea Centroamérica o México, no está llegando por las vías adecuadas y eso los está exponiendo a una serie de peligros, según quedó expuesto por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. El objetivo de esta información es que el viaje que hagan tengan la información necesaria para que sea seguro en la medida de las posibilidades, ya que muchos de estos viajes son de manera irregular. Durante el foro sobre comunicación y migración, celebrado hace unos días en El Salvador, los responsables de manejar la comunicación de los países y de las organizaciones civiles se han comprometido en crear una guía para que cumplan con los tres objetivos del Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular, que los países firmantes, entre los que se encuentra México, se comprometen a hacer valer el derecho a la información de las personas migrantes. Este derecho a la información de las personas migrantes no está funcionando porque los mecanismos de comunicación que utilizan las personas migrantes no son por donde se están difundiendo los mensajes. Las vías por donde se difunde la información que debería de estar en manos de los migrantes regularmente es por los institutos de migración o lugares donde las personas que están desplazando creen que corren el riesgo de ser detenidas y en su defecto deportadas por los gobiernos. De ahí el compromiso de crear esta guía regional que realmente está al alcance de estas personas. Los migrantes cómo se están moviendo, cómo se están comunicando, particularmente a través de WhatsApp, que son grupos cerrados, de alguna manera a través de algunas páginas no oficiales que se han venido especializando, comunidades de Facebook particularmente. Y lo que estamos buscando también nosotros como especialistas en comunicación inmigración en el proyecto Continente Móvil es poder empoderar a las personas de las comunidades migrantes para que se conviertan en quienes comuniquen esta información para que el viaje sea más seguro. En el encuentro todos los gobiernos y organizaciones aceptaron crear las vías adecuadas, que no sean las oficiales para que llegue esta guía que deberá crear. Sin embargo, no se fijaron un plazo para terminar, presentar y poner en circulación a través de las diferentes vías de comunicación que utilizan los migrantes. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informar.